Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Carla Manterola, quien afirma haber canalizado información sobre el futuro. Gracias Carla por estar en este programa. Gracias Mariano, gracias a ti y a toda la gente que nos ve. Desde Chile, un abrazo fraterno. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada agradecerte por que te hayas puesto en contacto a través de este correo electrónico y me gustaría que nos cuentes cómo fue, cuál fue el método, cómo sucedió para que vos pudieras recibir información sobre el futuro y cuál es esa información. Bueno, en el año 2017-2018 aproximadamente, yo tengo un centro de terapia que se llama Ancestrales Chile, y ahora es una comunidad. Y estábamos haciendo terapia y yo empiezo una especie de trance, por llamarlo de alguna forma, donde me conecto con un maestro, con un guía. Y este maestro me dice, es tiempo de aclarar cuál es tu misión, cuál es tu camino, y de mostrarte por qué tienes que estar en la montaña. Dentro de esta especie de trance, me empiezan a mostrar eventos que para mí fueron muy fuertes en su minuto. Veía una ciudad que era muy parecida a Santiago de Chile, pero no era precisamente Santiago. Veía fuego, terremoto, era como una cuestión de proporciones, donde yo lo único que decía, Dios mío, los niños. Yo soy mamá, tengo dos niñas. Entonces, comprenderás que mi primer pensamiento es los niños, porque veía gente desesperada buscando a su familia. El cielo era como naranjo, como bolas de fuego, por así decirte. No era el cielo normal que tú ves, tampoco era de noche. Era como cuando se oculta, se empieza a ocultar el sol y se pone naranjo, pero eran un naranjo como color fuego, era una cuestión muy intensa, y yo veía mucha angustia, mucho dolor y mucha desesperación. Se veía en ese minuto también naves. Y yo veía estas naves, y yo decía, es que estas naves, yo sé que en otros planos hay, así como acá en la Tierra hay gente buena y gente mala, yo creo que en otros lados igual. Y veía estos seres donde habían seres de luz y seres de oscuridad. Es como una lucha entre el bien y el mal, y habían algunos, que no eran de luz, que iban a aprovechar este caos acá en la Tierra, para aprovecharse, digamos, de la debilidad, del susto, del pánico. Pero sin embargo, había en otros sosteniéndonos y apoyándonos. Y de alguna forma me mostraban que yo tenía que guiar a esta gente y llevarla a estos lugares de protección en la cordillera. Y por qué, cuando salió Francisca en una entrevista contigo hace poco tiempo, y yo la escuché mencionando esto, yo dije, sí, es verdad, porque yo lo he visto. Yo he visto y me han mostrado esos lugares en la cordillera. Volví a ese trance muy angustiada, para decirlo, porque no sabía cómo, qué hacer con esta información. Recuerdo que le comenté a dos de los chicos que trabajan con nosotros esta información, y la verdad es que quedaban muy helados todos. Pero me lo guardé, porque yo dije, yo no sé cómo trabajar con esto, ni sé cómo canalizarlo, no le puedo contar al mundo tampoco lo que va a ocurrir. Después de eso, seguí conectándome con mi maestro y mi guía, quien me empezó a entregar información y me dijo que esto iba a ocurrir en esta época, que no era algo que iba a suceder posterior. Pero sí me dijo, los tiempos de Dios no son los mismos del hombre, por lo tanto, yo te puedo decir que esto va a ocurrir en cinco años más, para ti. O sea, cinco años más para mí, pero para ti pueden ser diez. Entonces, no son los mismos tiempos. Y iba a depender mucho de cómo se fueran dando los sucesos a nivel de humanidad. Que de alguna forma nosotros teníamos que tener un despertar, que ya no había tiempo. Que el tiempo se estaba agotando. Y que nosotros íbamos a comenzar a recibir señales muy claras de cuándo ese tiempo comenzara a agotarse. Y parte de ese tiempo iban a ser grandes terremotos. Grandes terremotos y activación de volcanes. Yo dije, ok, nosotros vivimos en un país sísmico, México es un país sísmico, muchos otros. Para mí eso es normal. Pero me decía que iba a ser una seguidilla. Se iba a comenzar a activar uno. Era como que iba a temblar en un lugar y a la vez, inmediatamente en el otro lugar. Y cada vez estas energías iban a comenzar a manifestar con más fuerza. Ok, yo dije, bueno, no le voy a comentar a nadie esto. Porque no creo que estemos en condiciones de hacerlo. Posterior a eso, yo seguí teniendo estos sueños. Simplemente que cada vez me fue entregando más información. Al punto que un día yo ya desesperada, tuve de nuevo este sueño. De nuevo estaba en la cordillera. Yo comencé una búsqueda por distintos lugares de la cordillera de Chile. Pensé que estaba cerca de la cordillera de Santiago. Me iba al Cajón del Maipo. Me iba a Farillón, en Vallecito. En distintas partes. Llegué hasta la Laguna del Morado. Donde también tuve una experiencia UFO muy importante. Donde mismo estuvo Claudio Pastel. Pensé que podía ser más hacia el norte. Porque yo sabía que tenía que ser una zona protegida. Entonces yo dije, más hacia el norte. Donde no hay volcanes acá en Chile. No hay volcanes activos en la zona de La Serena. Viña del Mar, La Serena. Pensé que podía ser por ahí. Pero nadie indicaba eso. Y un día, yo dije, por favor. Yo necesito, ya estoy desesperada con esta información. Necesito que por favor me digan dónde está ese lugar. Porque tengo que encontrarlo. Y esa misma noche volví a tener este sueño. La diferencia es que ahora me posicionaron. Yo estaba en el sueño. Estaba mirando la cordillera. Y al lado estaba mi maestro. Y me decía que observara bien este lugar. Que mirara bien porque me iban a mostrar el camino. De cómo llegara a este lugar. Y pasaba un riachuelo. Había un puente que tenía piedras. Y yo veía el sendero que iba subiendo. Y me decían en esa dirección. Yo estaba mirando la cordillera. Y me decía mi maestro. Tienes que seguir esa dirección. Para que lo puedas encontrar. Y yo le digo dónde es este lugar. Y me dice el camino del Inca. Y yo despierto. Corro al computador. Camino del Inca. Yo dije me tengo que ir a Perú. Me tengo que ir a Bolivia. Esta cuestión no está acá en Chile. Digo yo. Porque acá en Chile el camino del Inca. En ese minuto yo tenía la información. De que estaba hacia el norte de Chile. Y yo vivo acá en Santiago. En ese minuto yo vivía en Santiago. Entonces yo decía no entiendo nada. De verdad que no entiendo. Me puse en contacto con Claudio. Un gran amigo Claudio Pastén. Y yo dije a lo mejor está cerca donde está él. O sea. Pensando yo. ¿Por qué? ¿Por qué la cordillera? Etcétera. Días después. No habrá sido más de un mes. Vuelvo a soñar. Vuelvo a tener esta información. Pero me dicen. Dicen que no es ese lugar. Y que me van a ubicar. Cuando sea el momento preciso. En el lugar indicado. Y me dicen que sí. Efectivamente está en Chile. Porque Chile va a ser un ancla de luz para el mundo. Que van a ocurrir muchos sucesos. Pero hay un sector. En la cordillera de Chile. Que está protegido. Y además me dicen. Pronto vas a tener que salir de la ciudad. Tienes que alejarte de las ciudades. Tienes que alejarte de las aglomeraciones. Tienes que alejarte de las aglomeraciones. De gente. Para cumplir con tu misión. Y yo digo. ¿Y yo qué voy a hacer? O sea. Yo siempre había soñado con irme a vivir al sur. Yo decía. Pero al sur. No entiendo mucho. Hacia dónde me están mandando. Y yo de alguna forma. Me dejé guiar. Nomás. Como que ya solté las preocupaciones. Y dije. Bueno. Voy a dejar que me guíen. Y que me orienten. Y ahí fue. Cuando. Por esas cosas de la vida. Nosotros vinimos a un evento. Acá al sector de Vilches. Es un poquito cerca del ladrillado. No sé si tú lo has escuchado. Este lugar. El ladrillado es un lugar. Que de hecho. Se han hecho muchos programas. Porque es una plataforma. Y se dicen que es un centro ovni. Un lugar caliente. Zona UFO. Por así decirlo. El ladrillado. Son puras rocas. Puestas específicamente. En un lugar. Como una pista de aterrizaje. Por así decirlo. En plena cordillera. En la región del Maule. Y vinimos a esta zona. Por un trabajo terapéutico. Nosotros somos terapeutas. Y estando acá. Me encontré con una persona. A la que no veía hace 20 años. Que en ese minuto. Éramos muy amigas. Unas 20 años atrás. Y. Yo siempre he sentido. Que nada es casualidad. Que todo es una. Es una sincronía. De eventos. Y comenzamos a conversar. Y hubo ciertas cosas. Que me dijo. Tú tienes que salir de Santiago. Tienes que. Que irte de ahí. No sé por qué. Pero tienes que irte de Santiago. ¿Qué estás haciendo allá? Me decía. Y yo como que no entendía mucho. Y me decía. ¿Qué tienes? ¿Qué estás haciendo en Santiago? La cosa que. Esto fue un fin de semana. Me dejó invitada a su casa. Me dijo. Mira. Te voy a invitar a que vengas a mi casa acá. Yo vivo un poquito más hacia el sur. Como 40 minutos más al sur. De donde estábamos ubicados. En ese minuto. También por la cordillera. Ya le dije. Voy a ir. Yo siempre me he guiado mucho por la intuición y por el corazón. Voy a ir. Partí. Y llegué a ese lugar y fue. No me preguntes qué pasó. Pero yo llegué. Y me puse a llorar. Y dije. Me tengo que venir a vivir acá. Y lo único que dije fue. Guías. Maestros. Si tengo. Si lo que yo estoy sintiendo es real. Ustedes me pondrán en el camino indicado. No me preguntes cómo. En tres meses. Yo estaba viviendo. Acá en la región del Maula. Sin entender mucho. Fue así como un caos. Salí a una casa. La rendé. Cambié. Niñas de colegio. Vidas. Tejé. Trabajo. Fue. Todos me decían. Pero qué estás haciendo. Cómo te estás yendo así. Y le decían. No sé. Me están diciendo que tengo. Me habían dicho que tenía que salir de Santiago. Que tenía que irme. Y. Por esas de las cosas de la vida. Ocurrió esto. Estas sincronías. Por lo tanto. Voy a seguir mi corazón. Y me vine. Y en tres meses estaba acá. Y cuando estaba acá. De hecho. Vuelvo. A recibir información canalizada. Y me dicen. Que estaba en el lugar preciso. En ese mismo momento. Una de mis grandes amigas. También terapeuta y canalizadora. Gloria. Que también es parte de Ancestrales. Me dice. Carlita. Me dice. Hay una misión tuya. Que es súper importante. Empezamos a conversar. Me dice. Y me. 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 Me entregaron la información. De que estás en el lugar correcto. Para cumplir esa misión. Yo todavía no le había contado a ella. Nada. De mis sueños. Eso todavía estaba reservado para mí. Y me dice. Hay algo que tú tienes que hacer ahí. Es la cordillera. Me dice. Y que estás en el lugar correcto. Y ahí yo le cuento a Gloria. Y la verdad es que quedamos las dos heladas. Porque yo estaba recibiendo información. De muchas partes. Pasó que yo ya estaba acá instalada. Y seguí mi proceso como de búsqueda. Mientras me siguieran entregando más información. Me decían. Que los eventos que iban a suceder. Faltaba poco tiempo. Y que por eso habían apurado el proceso. Para que yo me viniera a esta zona. Pero que tenía que. Primero eliminar el miedo. Y efectivamente. Yo había estado con mucho miedo. Por lo que había visto. Porque no sabía qué hacer con esto. Y me dijeron que me iban a estar entregando. Que estuviera atenta a las señales. Porque me iban a estar entregando. A medida que yo fuera superando el miedo. Me iban a estar entregando más información. Así fue como. Un día X. Nosotros estábamos acá. Ya viviendo. Se presenta el estallido social. En Santiago. En Chile. Específicamente en Santiago. Y yo digo. Me escapé justo. Viene la etapa de pandemia. Que nosotros acá. La verdad es que no vivimos en cierro. Y acá yo estaba. Como estábamos como protegidos. En esta zona. Yo estoy al lado del lago Colbún. Que también es una zona UFO. Súper importante. Y resulta que. Conversando con una persona. Que estaba invitada a la casa. Mi marido me dice. Oye me dice. Y ese sueño. No lo has vuelto a tener. Yo le digo. Sí, sí. Lo volví a tener. Pero quedé. En la última información que me entregaron. Que era el camino del Inca. Y por eso yo digo. Que tengo que ir a Machu Picchu. Bolivia. Hacer a lo mejor el recorrido. El camino del Inca. Para encontrar ese lugar. Y. Mi marido se queda al lado. Me queda mirando. Y la persona que está al lado también. Y él toma el teléfono. Y dice. A ver. Espérame. Y se pone a buscar. Y me mira y me dice. Estamos acá. ¿Cómo estamos acá? Me dice. Mira la información. El camino del Inca se había descubierto. Hace muy poquito tiempo. Hace muy poquito tiempo que comenzaba acá. Justo donde nosotros estamos parados. Unos kilómetros hacia la cordillera. Y a mí me vino un. Esa cuestión que se me paran los pelos. Y yo digo. No te puedo creer. O sea. Llevo. Desde los cuatro años buscando este lugar. Y tú me estás diciendo. Que el camino del Inca parte acá. Y por esas cosas de la vida. Me trajeron a esta zona. A este lugar precisamente. Y fue como que todo se empezó a abrir. Y a entender. Y esta persona que estaba acá invitada. Me dice. Oye. Pero ¿cómo es ese lugar? Yo le digo. Mira. Tiene ciertas características. La última vez me mostraron este puente. Pasaba un riachuelo. Le empiezo a contar. Y él se empieza a quedar como helado. Y le hago un dibujo. Pesco una hoja de cuaderno. Y le hago un bosquejo. Muy simple. Y se lo muestro. Y me dice. Que yo conozco ese lugar. Me dice. Yo he estado ahí. Yo he pasado por ahí. Ese lugar es el punto tanto. De la subida tanto. Que queda acá. Arriba. Y nosotros así como. Helado. No la podíamos creer. Estuvimos hasta. Las cinco de la mañana. Hablando del tema. Porque de verdad que era. Ya no era coincidencia. Claramente. Entonces bueno. Entendí que efectivamente. Por esa razón. Me habían traído acá. Esto fue. Inicio de pandemia. Te estoy hablando. 2020. Cuando ya descubrimos. Que estaba. Este lugar acá. Y así fue. Como. Se empezó a aclarar. Toda la película. Y empecé a recibir. Ya bombazos de información. Eh. Tanto así. Que mi tía. Esta señora. Que había recibido. El don de la canalización. Que yo te comenté. Estuvimos hablando. Mucho tiempo de esto. Pero. Yo nunca. Había como. Interiorizado. Nunca le había dicho. Tía. Sabes que. Ayúdame con esto. El año pasado. Yo ya le dije. Tía. Mira. Sabes que la última información. Que recibí. Fue. Que nos faltaba. Muy poco tiempo. Tiempo. Pero a lo mejor. Yo estoy interpretando mal. El mensaje. Porque como para que la gente entienda. Nosotros podemos canalizar. Mucha información. Y cuando dice. No. Oye. Pero lo que ella dijo. No es verdad. No. A lo mejor. Yo la estoy mal interpretando. A lo mejor. Me dicen. Año tanto. Pero año de ellos. No año de acá. Yo no sé. Entonces. Converso con mi tía. Y le digo. Mira. Yo estoy. Un poco preocupada. Porque no sé. Si esto. Va a ser ahora. No sé. Si va a ser. Cuando yo ya no esté en este plano. Y vaya a ser. En otra vida. No tengo idea. Y bueno. Y mi tía empieza a canalizar. Y me dice. A ver. Dame un momento. Y me dice. No hija. Me dice. Me dice. No falta tanto. Falta poco. Y ahí me empieza a entregar información. Y me dice. ¿Te acuerdas del rescate que viste? Me están preguntando. Y automáticamente. Empiezo a recordar. Que cuando niña. En uno de los sueños que yo había tenido. Como que había borrado esa información. Empiezo a ver rescates. Empiezan a rescatar a gente. Y yo decía. ¿Verdad que hay un rescate? O sea. No es solamente la gente que entra a estas cuevas. Que es como una zona de protección. Sino que. Todo esto. Estas naves. Y estos seres. Que nos van a estar asistiendo. Van a rescatar a gente también. Y me dice. Sí. Va a haber un rescate. Y yo le digo. Pero eso va a ser. ¿Cuándo? ¿Yo voy a estar viva? ¿O tengo que esperar otra vida? Y me dice. No. Me dice. No falta tanto. Pero no tengas miedo. Porque. La verdad es que no falta nada. Y yo así. El hada. Y le digo. O sea que. Es así. Sí hija. Me dice. Es así. Te estoy hablando. Mi tía murió el. 4 de junio. Ahora recién pasado. Una señora de 80 años. Que canaliza hace 20. Que no tiene por qué mentirme. ¿Me entiendes tú? Y. Y yo ahí. Comencé a anclar toda esta información. Y a comprenderla. Y. Y bueno. Y me dice. Que efectivamente. Es un rescate. Que esto ya había sucedido antes. En otra. En otra era. Y en otros mundos. Y que obviamente. No podemos pensar. Que somos los únicos. Pero que efectivamente. La humanidad. Te tuvo mucho tiempo. Para despertar. Mucho tiempo. Para tomar conciencia. Y ya. Lamentablemente. Ese tiempo se está agotando. Y el tiempo que nos queda. Nuestra misión. Es anclar luz. Trabajar en la luz. Trabajar en el amor. Y transmitir el mensaje. De hecho. Uno de los últimos mensajes. También que recibí por los maestros. Fue que yo tenía que comenzar a comunicar. A contar. Y a entender. Que ya no era desde el miedo. Porque ya dejé de tener. En el miedo. Entiendo que son procesos. Que tenemos que vivir. Entiendo que vamos a estar. Sumamente asistidos. Y que Chile va a ser. Un pilar fundamental. Dentro de todo. Lo que va a ocurrir. Cuando escuchaba yo. A Francisca. Con respecto a esto. Que hablaba. Por ejemplo. Del meteorito. Que también caía. También tuve esa información. En el año. 2022. Finales 2020. Principio de 2021. Yo empiezo a preguntar. Ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué era este cielo rojo? Esta es como luminosidad. Que yo veía desde el cielo. Y me dicen que efectivamente. Va a caer un meteorito. Obviamente tú dices. A ver. Pero va a caer un meteorito. Y la faz de la tierra. Se va a morir. Y me explicaban que no. Que efectivamente. Iba a ser un daño global. Pero que habían zonas protegidas. Y que Chile. Era una de esas zonas protegidas. Y toda la zona cordillerana de Chile. Y comenzaron a decirme. Que las aguas iban a comenzar a entrar. Yo lo primero que pensé. Yo tengo una casita en la playa. Y dije. No le meto más. No invierto más en la casa de la playa. Se va a desaparecer. O sea. Uno también piensa en esas cosas. Que son como terrenales. Pero decía. Hay que estar lejos. Lejos de la costa. Porque lo que nosotros hoy día conocemos como costa. Ya no va a estar. Porque va a subir mucho el nivel del mar. Entonces ahí también me calzaba con esto. De que salgan de las ciudades. Aléjense. Una de las informaciones también que me llegó. Era cuando yo estaba viviendo en Santiago de Chile. Yo vivía en la zona precordillerana de Santiago. Muy alto. Cerca del templo Bajay. Y ahí también me mostraban. Cómo el agua llegaba hasta esa zona. Y yo decía. Pero cómo es posible. Si estamos tan adentro. Santiago está como protegido. Por así decirlo. Entre la cordillera de la costa. Y la cordillera de los Andes. Pero el agua llegaba hasta esa zona. Pero también se retiraba. No es que se vaya a quedar hasta ahí. Entonces de ahí que yo comencé a hacer un llamado a decirle a la gente. Si tiene la posibilidad salga. Vaya a lugares más altos. Cómprese un terrenito en el campo. Salga de las ciudades. Porque obviamente las ciudades con esto comienzan a entrar en caos. En un pánico. Y así fue como esta información fue canalizándose. Y cuando me informaron esto del meteorito. Yo dije. Chuta. Ok. ¿Qué hago con esto? Nada. Lo conversé con mis amigas más cercanas que sabían esta información. Y por esas cosas sincronías del universo. Llega a mis manos el libro de Gok de JJ Benítez. No sé si lo has leído. Yo empiezo a leer el libro. Y yo dije. ¿Pero será esto lo que a mí me estaban hablando? Y ahí uno empieza a decir. Bueno JJ Benítez escribirá fantasía, ficción. O él también es un canalizador. Y la cosa es que consultando con mi tía. Y con mi propio maestro. A mí en canalización me dice. Que todo lo que él dice es verdad. Y mi tía me dice. Sí. Es verdad. Obviamente hay ciertas cosas que están cambiadas dentro de su libro. Pero que la información es cierta. Y que efectivamente durante el 2027 podríamos tener ese evento. Ahora bien. También me dijeron que iba a depender mucho de cómo nosotros como humanidad usáramos este último tiempo. Y que eso podría hacer que ciertos eventos se atrasaran y cambiaran. Y que también teníamos la asistencia de estos seres que iban a estar apoyándonos y guiándonos. Y de ahí vino estos mensajes de que comenzáramos a trabajar mucho en la luz, en el amor, en la canalización. Para ayudar a la gente a entender que nos estábamos destruyendo. No solamente destruyendo el planeta, sino que también nos estábamos destruyendo a nivel álmico. Que nos estábamos siendo conscientes de nuestras capacidades. Nos estábamos siendo conscientes que teníamos que trabajar en el amor, en la humildad, soltando el ego. Y ahí fue también como convertí lo que era Ancestrales, el centro de terapias, en una comunidad. Y comenzamos a hacer programas online también para llegar a más gente y poder ayudarlos en todo este proceso. Porque mucha gente está despertando, pero no sabe cómo trabajar estas energías. Y mucha gente también está recibiendo información. De hecho, no sé si alguien más te lo ha comentado, pero es impresionante cómo se está sintiendo la Tierra vibrar. O sea, yo de repente estoy acá sentada y siento el movimiento de la vibración y un rugido fuerte. Y me meto a mirar si hubo un temblor o un terremoto y no aparecen los registros. Y yo le pregunto a otras personas, ¿tú has sentido rugir la Tierra? ¿Sientes el vibrar de la Tierra? Porque es una vibración muy fuerte. Al punto de que cuando yo estoy durmiendo, llego a despertar con ese nivel de vibración que estoy sintiendo. Entonces la Tierra se está manifestando. Y justamente ahora en este último tiempo, ya se están dando las primeras señales y los primeros indicios con la correlación que está existiendo entre los terremotos y la activación del cinturón de fuego del Pacífico. Por lo tanto yo diría que estamos entrando en las primeras señales de este nuevo tiempo. Es curioso y creo que es interesante como fenómeno en el que tantas personas afirman percibir ver lo mismo. Mi pregunta es, ¿cómo te cerciorás vos de que la información que estás recibiendo no está contaminada? Sí, fue un tema de cuestionamiento. Durante mucho tiempo yo me cuestioné mucho si la información que yo estaba recibiendo era verídica, estaba siendo de fuentes confiables, porque dentro del mundo de la canalización, fíjate, ocurre mucho que hay gente que comienza a canalizar con un ser de luz, con un ángel. Vamos a aterrizarlo con un arcángel. Pero dentro de eso puede aparecer una entidad que no es de luz y que se hace pasar por un arcángel. Bueno, esos son años de trabajo, la verdad es que no te puedo decir que lo descubrí de un día para otro. Yo comencé, yo tengo mi profesión, yo tengo mi profesión, tengo mis estudios universitarios, etc., pero comencé en este mundo muy chiquitita. Y cuando ya comencé a estudiar, yo estudié canalización, estudié sanación áurica, estudié con Harold Moscovich de Luz Dorada, estudié regresión, hipnosis, soy tarotista, hago reiki, hago canalización. Son tantas cosas que no te puedo decir que lo descubrí de un día para otro. Pero sí, efectivamente, ¿cómo me cercioré? Para mí, mi punto de confirmación siempre fue mi tía. Siempre fue mi tía porque ella, que recibió este don, le vamos a llamar, lo recibió la señora Lidia, que es esta señora que te decía yo que canalizaba, y que nosotros íbamos donde ella hace muchos años atrás. Y ella canalizaba con la energía del padre. Mire, llámele Dios como tú le quieras llamar, cada uno le pone su nombre. Y eran, son mensajes que son llenos de luz y que no interfieran con tu libre albedrío. ¿Cómo tú te das cuenta que estás canalizando, por ejemplo, con la luz o con una entidad que se está haciendo pasar y que te está contaminando? Porque cuando es luz, no te obligan a hacer nada. Te dejan el libre albedrío. Te dejan la capacidad de discernimiento, que es lo que no tiene la otra parte. La otra parte como que te obliga. Es que si tú no haces esto, no eres un ser de luz, prácticamente te dicen. Y no, no es así. Un ser de luz verdaderamente nunca va a coartar tu libertad. Porque a mí muchas veces me dijeron, nosotros te vamos a entregar esta información. Tú ves si la compartes o no. Es tu decisión y es tu libre albedrío. Nosotros necesitamos que la compartas. Pero la decisión final va a pasar por ti. Si tú lo sientes, si tú estás preparada, etc. Y mi tía, que te digo yo, que es una mujer sumamente espiritual. Ella se pegó un cambio impresionante cuando empezó a canalizar. Entonces yo todo lo que yo recibía lo comencé a confirmar con ella. A confirmar con ella. Yo hablaba y le decía, tía, recibí esta información. Quiero que por favor me ayudes con esto. Otras veces no le contaba lo que había recibido. Simplemente trataba como hacer la versión opuesta. Necesito saber si hay algún mensaje para mí. Y me decían, mi tía me decía, a ver, me dicen que por qué te tengo que entregar el mensaje si tú ya lo recibiste ayer. Claro y fuerte. Y ahí me dicen, y se empezaban a reír. Mi tía se reía y decía, aprenda a confiar más en ti. Aprenda a confiar más en lo que estás sintiendo. Y me costó muchísimo. Yo te digo, me costó muchísimo. Yo en algún minuto dije, no, yo me estoy volviendo loca. De verdad que me estoy volviendo loca. Pero, ¿cómo lo ves? En cosas tan simples como, por ejemplo, un día mi hija estábamos en la playa. Y me dicen que no entra al agua. Y yo quiero entrar al agua. Y le digo a mi marido, no, no vayan al agua. Y mi marido me dice, mi marido es muy ingeniero, muy cuadrado. Confía en lo que yo digo, pero también tiene su lado más práctico. Y más pragmático. Y me dice, no, pero si va a estar conmigo, ¿qué le va a pasar? Vamos al agua igual. Bueno, una corriente que casi se ahoga en los dos. Principalmente mi hija y mi marido tuvo que hacer un esfuerzo impresionante por sacarle mientras él salvavía ya se tiraba del agua. Entonces ahí tú dices, efectivamente, ¿con quién estoy canalizando? Con alguien que claramente nos está protegiendo. Con una energía de luz que nos está protegiendo. Y así ha ocurrido en muchas circunstancias. Terremoto. Para el terremoto del 2017, si no me equivoco, fue. Yo iba saliendo con mis hijas. Y el maestro me dice, no salgas. Quédate en la casa. No salgas. No te muevas de ahí durante toda la tarde. Porque viene un evento. Fue todo lo que me dijeron. Yo llamé, avisé y dije, no voy a poder ir. Yo en ese minuto tenía que viajar a una hora y media de distancia por plena carretera. Y llamo y digo, mira, no sé qué está pasando, pero me dijeron que no me voy a ir acá y voy a hacer caso. Y a las 7 de la tarde empieza el terremoto. Entonces, efectivamente, son situaciones y eventos muy específicos que han estado ocurriendo a lo largo de toda mi vida. Que uno dice, sí, es así. Tengo que confiar. Claro. Es comprensible lo que estás comentando. Hasta cierto punto yo creo que uno le puede dar crédito, pero sin lugar a dudas nunca va a ser la misma sensación la que puede tener un oyente que la persona que ha vivido las experiencias numerosas a lo largo de su vida. Por eso yo entiendo la situación en la que se encuentran las personas que viven este tipo de experiencias. Que son difíciles de explicar porque son muy personales y bueno, por eso yo realmente lo valoro el hecho de que compartan estos testimonios. Porque creo que al ser cosas personales y tan fuera de lo común, tan poco convencionales, hay que tener valor para exponerse. Y ofrecerlo a la gente, así que yo la verdad que estoy agradecido, Carla, por esta entrevista. Veremos qué va a pasar con la humanidad. Ojalá que todo sea para bien, ya sea la regeneración de la tierra, evacuación, lo que pase o no pase. Y igualmente, muchísimas gracias por tu mensaje. Me gustaría saber si querés agregar algo más, cualquier cosa y también si tenés formas de contacto. Sí, mira, te quería agregar algo, que la gente, yo siempre digo que estos mensajes van a llegar a quien, a quien sintonice con esta información. Y que también no hay una verdad absoluta. Yo siempre digo eso, o sea, yo estoy contando mi historia, parte, porque la verdad es que es un, esto es un, como diría, un mínimo porcentaje. Un mínimo porcentaje, pero si sintoniza, perfecto, pero sin miedo. Yo también tuve miedo en algún minuto y la verdad es que no, no hay que tener miedo, hay que tener solamente fe y solo amor. Si nosotros hemos actuado bien y hemos trabajado nosotros mismos como seres humanos, como personas, porque muchas veces tendemos a jugar al de afuera, pero la verdad es que se nos olvida mirarnos hacia adentro. Y yo creo que esa es la etapa en la que nosotros estamos. Trabajar con nosotros mismos, y eso es lo que nos están pidiendo desde planos superiores. Dejemos la crítica, el juicio y trabajemos con nosotros, pero no desde el miedo, sino que desde la esperanza. Estamos protegidos, los niños están protegidos, ellos vinieron y nosotros vinimos a esta etapa en este mundo porque así tenía que ser, esa es la información que entregan, porque nosotros como alma lo escogimos. Y los niños que están llegando también lo escogieron. Por lo tanto, tenemos que tener esa confianza absoluta que estamos asistidos y que vamos a estar protegidos. Y bueno, y que a quien le haga sentido entender también de que no es una verdad absoluta, que yo como todo soy un ser humano y también puedo errar en la información. Yo puedo recibir un mensaje y a lo mejor estoy malinterpretando las fechas, por ejemplo. Pero siempre es bueno tenerlo presente. Y contacto, o sea, sí, pues si nos quieren contactar. Mira, yo tengo un canal que se llama Ancestrales TV en YouTube, que es nuevito y que partió justamente por esta necesidad de comenzar a apoyar a la gente en este proceso de despertar y de conciencia espiritual. Se pueden unir ahí, tenemos en Instagram Ancestrales.Hispano y Ancestrales.Chile. Así que ahí nos pueden seguir y conectar conmigo y con cualquiera de los chicos que trabajamos en este proceso y en esta misión tan bonita. Perfecto. Los datos de contacto van a estar, como siempre, en la descripción del video. Y ahora sí, Carla, muchísimas gracias nuevamente por todo tu tiempo, por el valor de contar tu testimonio. Y desde acá, desde la isla de Tenerife, te mando un abrazo muy grande. Gracias a ti, Mariano. Un abrazo grande. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.